El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo. No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque sal de los míos. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros radioescuchas, aquellos que nos siguen a través de la emisora católica del Táchira. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la administración de la Virgen María de Jerusalén. Quien les habla, pues el seminarista Jefferson Jaimes, como todos los viernes, en este programa de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Hoy en nuestro programa tenemos invitados, invitados que estarán compartiendo con nosotros el llamado de la vocación y pues también estaremos tratando algún temita, así como todos los viernes. Hoy también nos acompaña alguien que ustedes ya conocen, alguien que ustedes ya han escuchado su voz y es el seminarista Juan José. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes, Jefferson. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Felices Pascuas. Felices Pascuas, Resurrección. Muy bien. ¿Cómo estuvo esa pastoral? Súper muy bien, súper muy bien, de verdad que sí. Es la oportunidad que nos presenta a nosotros los seminaristas en la iglesia para poder compartir con otros también, como hacemos a través de este medio, el llamado, la vocación. Compartir con cada uno el Dios que llama y nuestra respuesta. Muy bien, José. Es ideal pues empezar este programa con una frase. Si tienes una frase, pues podríamos empezar que nos ayude a irnos introduciendo en este programa Configurando Pastores, ¿no? Así como todos los viernes, donde pues tratamos temas diversos y sobre todo temas de la vocación. Hay algo que decía el cura de Arsan, Juan María Vietnei, es algo muy cierto. El sacerdote continúa la obra de redención en la tierra. El sacerdote continúa la obra de redención en la tierra. Y leyendo esta frase lo que pensaba era, wow, primero que todo pues somos servidores, ¿no? Somos siervos. No estamos aquí por imponer nuestra voluntad o por lo que queremos o pensamos, sino que hacemos es continuar lo que ya empezó Jesucristo. Entonces es lo importante y lo grande, lo maravilloso de la vocación. Bien, y es lo que pues nosotros cada uno pues tratamos de hacer en este tiempo, ¿no? De la Semana Santa, ¿no? Tratar de mostrarle a la gente ese Jesús que viene a redimirnos, ese Jesús que viene a salvarnos y que ha resucitado, ¿no? Y que debemos estar gozosos y jubilosos. Bueno, vamos a un corte musical y ya regresamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Muy buenas tardes. Seguimos, seguimos aquí con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Pues sí, Juan José, hoy tenemos invitados en cabina. Por eso pues en este momento vamos a pedirle a ellos que se presenten. Son compañeros de nuestro seminario, del Seminario Santo Tomás de Aquino. Por eso muy buenas tardes a nuestros seminaristas. ¿Con quién contamos hoy la presencia? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues de verdad que sí, agradecidos hoy con esta invitación a este maravilloso programa. Mi nombre es Porfirio Correor. Soy seminarista de primero de discipulado. Soy de Michelena. Y de verdad que sí, súper contento. De verdad que fue algo como que surgió de impreviso, ¿no? Pero genial. De verdad que muy contento de venir y estar acompañándolos hoy. A Juan José, a Jefferson. Pues uno los ve todo el tiempo en el seminario, ¿no? Y saber que tiene un apostolado tan bonito como es compartir con la comunidad, compartir con las familias. A través de este medio de comunicación. De verdad que sí, es una experiencia maravillosa. Y es algo que te llena. Es algo que de verdad te hace sentir que acompañas y que estás con la gente. Bien, Jefferson. Pues primeramente, gracias por la invitación y presentarme con los teleoyentes. Mi nombre es Alexis Navarro. También estudiante de primero de filosofía. Y también agradecerle a la invitación a Juan José, un compañero también de curso. Y pues nada, disfrutar este programa al máximo y pues dar a conocer cada una de las cosas de nuestra vocación. Porque para eso está este programa, configurando pastores a la imagen de Jesucristo. Perfecto. En este programa pues también vamos a estar hablando, también pues nuestros hermanos ya, Porfirio se ha presentado y también Alexis. Y pues Juan José, que como ustedes ya lo han oído. Oído. Y han escuchado su voz, pues él también hoy está aquí en cabina acompañándonos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que puede también pues traer un poco de curiosidad a quienes nos escuchan, ¿no? Y es el tema, ¿cómo vive o cómo es la vida de un sacerdote? Entonces quisiera empezar este segmento con un pequeño fragmento, Así como lo hemos hecho en los otros programas de estos artículos que van haciendo nuestros compañeros o sacerdotes del mismo seminario. Este artículo ha sido pues elaborado por el confesor de nuestro seminario, el padre Luis Enrique Blanco. Quien próximamente pues estará arribando a sus 50 años de vida sacerdotal, ¿no? Entonces es un pequeño artículo que nos va a ir instruyendo en este tema que hoy vamos a estar tratando. Entonces, Juan José, ¿qué podemos empezar como a hablar sobre este tema, sobre cómo vive un sacerdote? A lo mejor una anécdota que usted pueda también ayudarnos a profundizar en este tema que estamos tratando. Bueno, un sacerdote, como bien lo escuchamos, lo sabemos también desde nuestra experiencia cotidiana, es el representante de Cristo, es un representante de Cristo y también de la iglesia. Es aquel que demuestra la santidad de Dios y te acerca a Él, te acerca a Él. En cuanto a su estilo de vida es muy similar o debe ser muy similar a la de Cristo. Y recordamos las palabras del Génesis cuando Dios le dice a Abraham, serás una bendición. Entonces, eso, eso es el estilo de vida de un sacerdote. Es la bendición para un pueblo, aquel que hace de puente. Podemos imaginar un sacerdote como el puente entre Dios y los hombres. Así es, un puente entre Dios y los hombres. Pero el tema nosotros no lo vamos a hacer solos, tenemos que hacerlo con nuestros invitados. Con nuestros invitados especiales. Entonces, a nuestros invitados, una pequeña pregunta para también profundizar en esto de cómo vive un sacerdote. A ver, para Porfirio, ¿qué es un sacerdote? Guau, es bastante complicado colocar una respuesta pequeña a lo que es, ¿no? El sacerdote, al ser un hombre llamado por Dios, es aquel como que puente que el Señor utiliza para, como dijo Juan, seguir continuando su obra salvadora, ¿no? Y yo creo que cada una de las personas, incluso los que no pueden escuchar, pueden desde su casa reconocer qué es un sacerdote para cada uno de ellos. Por ejemplo, pueden recordar sus anécdotas, en el que el sacerdote fue un amigo, en el que el sacerdote fue un compañero, en el que fue en aquel momento de duelo quien le consoló, quien le alcanzó en una confesión. El sacerdote puede ser aquel que te acompaña a lo largo de toda la vida y, pues, recuerda a cada uno de nosotros su experiencia. Por ejemplo, el sacerdote con el que hizo la primera comunión, ¿no? El sacerdote con el que recibió su primera confesión. Y, pues, eso, o sea, sentir que el sacerdote no es nadie de otro planeta, que es un hombre igual que nosotros y que siente, piensa y que escuche y que está allí siempre para apoyar. Y, ojo, y que tenemos que rezar mucho por los sacerdotes, porque a veces necesitan fuerzas, muchísimas fuerzas, y como humanos, pues, se cansan, ¿no? Y un sacerdote necesita mucha oración. Nosotros, como pueblo de Dios, pues, tenemos que darles ese apoyo a partir de, también, de nuestra oración. Así es, así es. A ver, para Alexis, para Alexis, algún sacerdote le inspiró para ir al seminario. Así como también, pues, estamos en este tema, pues, también vamos a ir compartiendo, este, su llamado ocasional también. Y aquellas herramientas que Dios, a lo mejor, usó para, para que, pues, los acercara hacia, hacia nuestra casa de formación, como lo es el seminario, ¿no? Entonces, Alexis, ¿qué sacerdote le inspiró a ir al seminario? ¿Alguna anécdota, algún, algún hecho que haya marcado ese llamado hacia el seminario? Bueno, Jefferson, pues, primeramente, antes de comenzar a decir si fue un solo sacerdote o fueron varios, pues, acotando lo que decía Porfirio, un sacerdote es un hombre sacado entre los hombres, ¿verdad? Entonces, no fue solamente un sacerdote el que me invitó al seminario. Yo, primeramente, no soy de aquí, de El Táchira, ¿verdad? Y, pues, siempre, a lo largo de mi vida, pues, he estado rodeado de, de la vida cristiana, ¿verdad? Y de muchos sacerdotes, amigos de mi familia, de los cuales, pues, no me invitaron al seminario, pero siempre me llamaban la atención. Cuando llegué aquí, de El Táchira, pues, ya mi papá me había comentado acerca de lo del seminario. Y, pues, ahí, más que todos los sacerdotes que estaban en ese momento de formadores, acoto uno ahorita el padre José Rigorio Duque, ¿verdad? Él también fue uno que me apoyó a entrar al seminario, uno que también es sacerdote, pero también es fraile, franciscano, fray Javier, ahorita formador en Mérida, también me apoyó, y ahorita fray Erwin también me apoyó bastante a entrar al seminario. O sea que fueron varios, varios los que, pues, lo ayudaron y le inspiraron, pues, a esta decisión al seminario. Ahora bien, este, ¿cómo llamó Dios, ahora más personal la pregunta, cómo llamó Dios a Porfirio? ¿Qué usó Dios, usó la radio, usó la televisión, usó un sacerdote, usó qué? ¿Qué usó Dios para llamarlo? Bien, la verdad es que no utilizó radios ni televisores. Fue muy distinto, muy distinto. Utilizó a un chico, incluso más joven que yo. El chico es de mi comunidad, yo soy de Michelena, de la zona alta, La Curva se llama. El chico vive en una zona más baja, se llama La Jalapa. Entonces, el chico de repente un día me entero que él va al seminario, al seminario menor, y a mí me surge la pregunta, ¿y si yo fuera al seminario? O sea, uno, pues, automáticamente desecha la idea por absurda, ¿no? Los nervios, el miedo, el qué dirán, ¿no? Y, pero más adelante, este, el chico vino al seminario, y, pues, a uno se le quedó esa duda. Yo, ¿y si yo lo intentara? O sea, ¿qué pasa si yo lo intento? Claro, yo toda la vida había querido ser médico, así que es como cambiarle los planes radicalmente. Pero sí, luego más adelante, con la ayuda de, de los sacerdotes que fui conociendo por el camino, y pienso en ese momento el padre Leonardo Rojas, quien conocí también, el padre Armando Vargas de la Fuente. Y entonces, pues eso, conocer luego el estilo de vida propio de un sacerdote y darse cuenta que no son personas de otro mundo, que son personas normales, igual a nosotros, que son personas sencillas, que son personas que a lo largo de su vida van guardando experiencias con las que te van a ayudar siempre, siempre, siempre que tú necesites ayuda en algo, tengas alguna duda, alguna necesidad, pues ellos están para acompañarte. Y, y curioso, ¿no? Que, que el Señor se valiera de alguien mucho más joven que yo, y yo nunca sin pensarlo, ¿eh? Entonces, pues bonito la forma en la que Dios llama a cada uno, porque es un llamado muy personal, y, y darse cuenta que, que Él tiene distintas formas para, para llamar a cada persona. Así es, usa personas, herramientas, cosas. A ver, Alexis, una pregunta ya para ir, este, cerrando este segmento y ir al, al corte musical. ¿Qué, que, una, qué herramienta siente usted que Dios usó para, para que lo empujara hacia el seminario? Una herramienta, una herramienta, solamente una. Pudieron ser muchas, ¿no? Pero, aunque sea hoy, nombrenos una solita. Una herramienta, pues, primeramente, mi familia. Su familia. Ay, ¿por qué su familia? Porque, o sea, tuviera la decisión que tomara, ya fuera a entrar al seminario o no entrar, pues, ellos siempre me apoyaron. Y, al momento de yo entrar al seminario, pues, no me dijeron, no, Alexis, eso no se puede, o, o no, Alexis, ¿por qué tú estás haciendo eso? Sino que, Alexis, es su decisión, nosotros lo apoyamos. Entonces, es una herramienta que es muy significativa para mí, porque muchos dirán, no, yo no entro al seminario porque mi familia no me apoya, o no, yo no quiero ir al seminario por dejar a mi familia. Entonces, esa herramienta, la familia. La familia. Y es fundamental en una, en una, en una, en un llamado vocacional. ¿Sí o no, José? Es muy importante. ¿Qué nos dices? Es muy importante, muy importante, son pilares. Evidentemente, Dios construye su obra en hombres. Siguen siendo hombres, o seguimos siendo hombres, pero Él quiere hacer algo distinto con nosotros, quiere ir un poco más allá. Yo siempre lo veo como el amor que trasciende. También nos gustaría comentarles a cada uno de los radioescuchas que pueden participar con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Natividad, a través del 0424 704 1430, y el 0276 343 1662. Repetimos, a través del 0424 704 1430, y el 0276 343 1662. Bueno, vamos a un corte musical, y ya continuamos con más de esta bonita experiencia de compartir el llamado, que es lo más importante de este programa. Vamos a un corte musical y ya regresamos con más de Configurando Pastores. Figurando Pastores Continuamos, continuamos, marcando el reloj a las 4 y 50 de la tarde de este 22 de abril, semana de la octava de Pascua, donde, pues, estuvimos compartiendo con nuestras familias, y, sobre todo, pues, también llevando la alegría de Dios a algunas comunidades. A ver, José, ¿en qué comunidad estuvo usted? Yo estuve... Una comunidad santa. Santísima, santísima. En dos aldeas de San Pedro del Río, una se llama La Popa y otra La Rusia. Un saludo a esa gente, José. Un saludo muy especial, desde el profundo del corazón, para cada comunidad que logramos ir y participar y compartir con ellos. Allí queda nuestro corazón también, ¿no? Allá queda nuestra alegría, queda nuestro trabajo, nuestro entusiasmo, y nos hacemos familia, hacemos familia con ellos. Así que, a todos los que nos escuchan, desde esos lugares por allá, santos del estado Táchera, un gran abrazo y también un gran cariño que se les tiene. Sí. Bueno, también un saludo muy especial a la gente de Michelena, ¿no? Aquí nuestro hermano Porfirio es de estas tierras, ¿no? De Michelena, por allá. Los que nos están, a lo mejor, escuchando a través del vial de Radio Natividad, pues, un saludo muy especial a ustedes y también a la gente de la zona metropolitana, San Cristóbal. Tenemos aquí nuestro hermano Alexis, sobre todo la zona del Santísimo Salvador. Aquellas personas que nos escuchan a través de este vial. Bien, veníamos hablando sobre un tema, pues, bastante importante y que quisimos hoy compartir en este programa de Configurando Pastores. Y, pues, un santo sacerdote o un venerable sacerdote en su proceso de beatificación resumía el trabajo de un sacerdote en una parroquia de la siguiente manera. Como estamos tratando el tema de cómo vive un sacerdote, cómo se rige un sacerdote, pues, este santo y venerable sacerdote, según él, el Padre Blanco, Luis Enrique Blanco, pues, dice en su artículo que el sacerdote, pues, primeramente, lo fundamental de un sacerdote es la oración, ¿no? Y esta oración que va unida a la liturgia de las horas. Luego, también, un sacerdote, pues, dedica un tiempo en el día para su estudio. El estudio del magisterio, de la teología, de la Sagrada Escritura, así como de otros temas que hoy en día, pues, surgen, ¿no? Diferentes temas que van, pues, marcando la vida de un sacerdote. Un sacerdote, pues, también dedica un tiempo específico para preparar su homilía diaria y su homilía dominical. También tiene un cierto tiempo para la celebración de la Eucaristía y los sacramentos, la visita semanal a los enfermos para llevarles la homilía del domingo. La visita a las escuelas, liceos y universidades. La visita a los hogares, catequesis de niños y adultos. Reuniones semanales de niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, hasta llegar a un trato personal. Visita a otros hermanos sacerdotes y, pues, por supuesto, sus ocho horas de descanso. Y yo agregaría a esta lista, también, de cómo vive un sacerdote, pues, el tiempo de recrearse, que es también importante dentro de la vida de un sacerdote. Y ahí dentro, pues, todo lo que llamamos deporte, este, ir, qué sé yo, de camping, tantas cosas. A ver, Juan José, ¿qué nos puede compartir usted esto al respecto de cómo vive un sacerdote? Según lo que dice este santo y venerable sacerdote. Y es algo que ya vemos desde el seminario, ¿no? Nuestra formación ya va vislumbrando eso. Este, nos presentan tiempo para todo, para el estudio, para el deporte, para también para el servicio, que es lo que nosotros le ofrecemos a los demás y a nosotros mismos. También el tiempo para descansar, el tiempo muy necesario también de la oración. El tiempo también de la comida, que también es muy importante. Y cada uno es fundamental. Cada uno tiene algo que aportar a nuestro proceso cristiano de configurarnos a Cristo, ¿no? En cada una de estas facetas o acciones que tomamos durante nuestro día a día, eso es lo más importante, que en cada una podamos reflejar el amor de Dios. Que si estamos jugando fútbol, por ejemplo, lo hagamos siendo cristianos todavía. Que si estamos descansando también, como Cristo lo hizo. Y en cada faceta, que nunca perdamos el sentido, el sentido original de la vocación, que al fin y al cabo es el amor. Y aunque sabemos que somos humanos y de que también podemos cometer errores, puede que todo esto va orientado siempre a que nuestra vida sea nuestra mejor oración. Que nuestra vida sea un aroma que llegue a Dios y diga, concheleto, muchacho, sí quiere llegar acá. Y eso es lo más importante. Y esa es la vida, tanto los seminaristas que se están formando para ser los futuros sacerdotes, como yo propiamente los sacerdotes, e incluso el Papa, los obispos, que se esmeran en cada instante de dar gloria a Dios con sus acciones. Bueno, como tenemos invitados en cabina, pues también debemos aprovecharlos, porque ellos también tienen que compartirnos su experiencia de Dios, su experiencia vocacional, su experiencia de llamado. Entonces, a ver, a nuestro hermanito Porfirio, ¿cómo es el horario de Porfirio en el seminario? Una pregunta muy fácil. Bien, ciertamente, pues el horario varía según cada seminarista, ¿no? dependiendo de las cosas en las que cada quien ocupe más su tiempo. Pero, por ejemplo, en las mañanas, nos levantamos a las cinco y media de la mañana y a las seis de la mañana estamos en capilla. Es un momento muy bonito en el que tenemos laudes y tenemos luego la celebración de la Santa Eucaristía. Ya que alimentamos, pues ya que alimentamos en ese momento el alma, bajamos a alimentar el cuerpo y llega el momento del desayuno. Después del desayuno pasamos a nuestro horario de clases normal, ordinario, durante toda la mañana. Tenemos el ángel a mediodía, luego el almuerzo y después del almuerzo le dedicamos un momento que es una hora, le dedicamos a nuestra casa. Es un momento en el que nosotros tenemos un servicio, un oficio, ya sea barrer, limpiar, sacar la basura, los que están pendientes de los pasillos, pues limpiar pasillos, los aula de clases, ese tipo de cosas. Después tenemos un momento de estudio en el que podemos dedicar a hacer tareas y ese tipo de cosas. Después viene un momento quizás como que muy esperado que es el deporte en el que tú liberas esa energía que has acumulado, juegas ya fútbol, básquet, piscina, el seminario es muy amplio, tú puedes correr y las áreas recreativas son bastante extensas y es un momento de compartir muy bonito que yo creo que todos esperamos. Después de ahí subimos a prepararnos para tener vísperas y luego de vísperas pasamos a la cena y antes también en las vísperas tenemos el rosario, no nos puede faltar el rosario. Luego de que pasamos a cena le dedicamos también un momento a estudiar antes de acostarnos en el que también hacemos tareas, nos ponemos al día para ya finalizar la noche con las completas dándole gracias a Dios por todo aquello que hemos logrado hacer durante el día y pedirle por las intenciones que vamos a colocar con la que vamos a iniciar el día siguiente. muy bien el directorio para la vida de los profíteros puntualiza una frase importantísima y que encierra todo esto de cómo vive un sacerdote las actividades que rige un sacerdote todo esto pues se traduce a que el sacerdote está enfrascado o debe estar marcado por la participación de la caridad pastoral de Jesucristo y esta caridad pastoral de Jesucristo es una donación total de sí mismo a la iglesia esto nos lo comparte el directorio para la vida de los profíteros y este artículo que como lo hemos dicho ha sido elaborado por el padre Luis Enrique Blanco donde nos puntualiza esto que el sacerdote se dona se da completamente para la iglesia y es así pues como marca su vida como rige su día para ir mostrando esta donación que da la iglesia y luego también el Papa Francisco en una ordenación sacerdotal le dijo lo siguiente a los ordenandos queridos hijos queridos hijos que vais a ser ordenados os corresponde la función de enseñar transmitir a todos la palabra de Dios también os corresponde la función de santificar en nombre de Cristo esforzaos en hacer morir el mal y caminar en una vida nueva así vivís el ministerio de la muerte y resurrección de Cristo la función de ser pastores buscando el interés de Jesucristo no siendo funcionarios sino mediadores puentes que conduzcan a Cristo el Señor esto nos lo comparte el Santo Padre el Papa Francisco en una ordenación que realizó en el año hace bastante año 2013 a una serie de diáconos que recibían la orden de los prefíteros escuchando esto que ha dicho el Papa Francisco que nos puede que opinión nos puede dar a ver nuestro hermano Alexis que hoy nos acompaña en cabina de lo que ha escuchado Alexis antes de dar un punto de vista de lo que pues escuchamos del Papa Francisco que dice a nuestros hermanos diáconos vocación muchas personas cuando escuchan seminario o configurando pastores preguntarán que es una vocación o que ejemplo de vocación tal vez den el ejemplo de un sacerdote muy conocido o del mismo Papa o de algún santo pero a mi me gustaría retirarme años más atrás en tiempos de Jesucristo una canción pues dice esto mismo dona tu vida así como María donó su vida al lado de la cruz verdad este entonces aquel ejemplo bastante significativo es el de la Santísima Virgen María que donó toda su vida para servir a Dios y pues también servir a Jesucristo entonces pues escuchando esto acerca de lo que nos comenta nos dice el Papa Francisco presenta algo significativo la caridad ¿verdad? la caridad en la vida de un sacerdote de un diácono de un seminarista ¿cómo debe ser la caridad en su vida? la caridad muchos preguntarán ¿qué es la caridad? pues la caridad es aquel amor que se entrega sin pedir nada a cambio aquel amor entregado pues para servir entonces aquel amor es el que debería marcar la vida de cada uno de los sacerdotes en cuanto el horario que presenta la formación pues que todo ese horario pueda hacerlo a través del amor que el amor sea aquel granito de sal que le da sabor a todo ese horario es mi punto de vista a ver en breves palabras ¿qué dice Alexis al joven al niño que escucha hoy este programa de Configurando Pastores? ¿qué motivación le puede dar Alexis a ese niño que lo escuche? la motivación que le podría dar a ese niño es que que se arriesgue que con esta vida pues no es que pierda un año pierde dos años no no son años perdidos son años ganados totalmente porque sí tal vez no sea el ser sacerdote ¿verdad? ser sacerdote pero sí va a poder aclarar algunas cosas que tenga tal vez en duda pero lo cierto es que es una vida que puedes decir la quiero hacer porque yo quiero no porque me obligan y para Porfirio alguna palabra así de de motivación exactamente aquel niño aquel joven que escucha y también aquella joven porque también este programa lo pueden estar escuchando aquella joven y que pues se pueden estar interrogando en ese llamado a la vida consagrada o a la vida sacerdotal sí sí con respecto a lo de las jóvenes que qué curioso una vez estuve en una convivencia en el que eran muy pocos los chicos que decían quisiera ir al seminario pero muchas las niñas niñas jóvenes que que sí que sí querían entregarse en la vida consagrada como religiosas y eso pues te 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 llena ¿no? y pues qué les diría Porfirio bueno yo les diría que yo les diría que como dice Alexis que se arriesguen pero que yo yo les yo le colocaría que se arriesguen pero con confianza que confíen en Dios que si ellos son generosos con Dios Dios después va a ser muy generoso con ellos y y que con confianza se puedan acercar porque de verdad que sí vale la pena vale cada segundo en la entrega Juan José una palabra para sintetizar este este espacio una solita entrega entrega bueno vamos a un corte musical y ya regresamos con el último segmento de configurando pastores al estilo de Cristo continuamos 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 más con este espacio de configurando pastores al estilo de Cristo cuando el reloj marca las 4 y 10 de la tarde de este 22 de abril 5 y 10 Jefferson 5 y 10 5 y 10 5 y 10 exactamente a ver José que que más querrías tú agregar de este tema que que hemos hablado en este programa pues lleno de de invitados no es el programa donde tenemos bastantes invitados hasta el momento entonces que que más tú agregarías a este tema que hemos hablado un santo obispo de un arzobispo de Valencia Tomás de Villanueva dice esta frase nuestro Redentor no quiso dejar el cuidado de los hombres que tantos sufrimientos le causaron al solo cuidado de nuestra prudencia sino que quiere actuar con nosotros y entonces yo creo que eso resume el interés de Jesucristo por los sacerdotes para que ellos continúen su misión y para que nos ayudemos para que nos pueda ayudar a salvarnos esa es la la síntesis como un sacerdote santificando se santifica para santificar es su oficio es hacer de puente es llevar a los hombres a Dios y a Dios a los hombres y es algo que no solamente es una profesión a veces pensamos que el sacerdocio es una profesión es una carrera donde se estudia te gradúas y ya pero no es más que eso es un sacramento es una gracia es un estilo de vida que va más allá del amor el amor de verdad que mueve a darlo todo por los hermanos me parece que eso es la síntesis de cómo vive un sacerdote sí y hermoso esto como como termina el padre Luis Enrique Blanco este artículo que nos lo proporciona nuestra pastoral vocacional y que sintetiza todo no entramos al seminario como tú lo decías para ser funcionarios para ser a lo mejor aquel que ejerce una profesión sino entramos al seminario para dar amor para brindar también servicio caridad a aquellos que lo necesitan y sobre todo pues el sacerdote pues es aquel que siempre va a llevar a Cristo a aquellos rincones del mundo y bueno desde el seminario uno ya empieza a hacer esto lo hemos experimentado hace una semana antes a ver Porfirio ¿dónde estuvo usted de pastoral? salud a esa gente donde estuvo de pastoral gente santa gente santa pues sí verdad que sí una experiencia increíble estuve en una comunidad que se llama Pedraza eso que había Chorrelindio antes de llegar al punto específico de Chorrelindio antes es hacia abajo y es bellísimo es un sitio Agualinda Las Martínez de verdad que sí han sido el silencio de verdad que sí han sido lugares de gente que quiere echar para adelante cuando de iglesia se trata gente despierta gente que quiere colaborar y de verdad que sí un saludo a todas esas personas maravillosas que me acompañaron durante esa semana santa porque pues uno llega solo y se va solo y sí y uno pues la expectativa cómo va a ser y la primera en mi caso era mi primera semana santa pero la verdad que uno cuando reconoce esa familia y encuentra en esos hogares un lugar para uno uno pues de verdad no tiene más que agradecer agradecer a todas esas personas y compartir esa experiencia maravillosa así que un saludo a toda la comunidad de Pedraza y a todas las zonas aleañas que de verdad que me recibieron con tanto cariño también allá y eso es lo que uno se trae de una pastoral la riqueza de la fe de la gente la riqueza de ese amor también por los sacerdotes por quien va a hablar de Dios y pues vamos a entrar en un espacio bastante bonito de nuestro programa Configurando Pastores y que es muy nuevo es muy nuevo pero que nos ayuda a aprender y a enriquecernos entonces este espacio se llama Siguiendo las Huellas del Pastor y este espacio es entretenimiento para nuestros invitados en este caso pues tenemos a Alexis y a Porfirio y a Juan José también que esta vez va a participar de este espacio de entretenimiento y donde pues también conocemos y también nos instruimos en este programa de Configurando Pastores entonces los tres van a tener la posibilidad de un de comodines entonces van a tener un comodín de la Biblia un comodín de hacer un mensaje a un amigo o un sacerdote o el comodín de este buscar en algún documento en este caso pues no tenemos aquí documentos en la Sagrada Escritura durante un minuto entonces vamos a la primera etapa si nos ayudan en los controles muy bien la pregunta para los tres que nervios que nervios en que capítulo del Evangelio de San Mateo Jesús envía a los discípulos a predicar el Evangelio opción A capítulo 23 opción B capítulo 34 opción C capítulo 28 corre el tiempo para nuestros hermanitos ¿hay respuesta ya? hay respuesta hay respuesta sí porfirio tiene respuesta vamos a ver qué respuesta tiene porfirio si mal no recuerdo creo que es el último capítulo y es el capítulo 28 muy bien un aplauso desde aquí de la cabina ya han superado esta primera etapa vamos a la siguiente etapa música de suspenso para nuestros hermanos aquí en cabina y la pregunta es la siguiente se denomina así ponle la cola a la cita al irse de allí Jesús Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo sígueme Mateo se levantó y lo siguió inmediatamente muy bien aplauso para Juan José quien responde satisfactoriamente esta pregunta música de suspenso ahí para la siguiente pregunta vamos a ver con nuestro hermanito Alexis para que también lo dejen participar esto está muy fácil no creo que no la pueda responder ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir? opción A padre perdónalos porque no saben lo que hacen B padre en tus manos encomiendo mi espíritu C hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos corre el tiempo para Alexis opción B padre en tus manos encomiendo mi espíritu muy bien un aplauso pregunta para todos general ¿quién lavó los pies de Jesús? opción A Marta hermana de Lázaro B María Magdalena C María hermana de Lázaro ¿cómo se? yo creo que todos podemos ver la respuesta correcta la que lava los pies de Jesús es la opción C si no me equivoco María la hermana de Lázaro qué triste qué triste noticia pero es es buena la respuesta María la hermana de Lázaro muy bien quien también pues en un relato vemos que también enjuga con un aceite muy fino los pies de Jesús y para ya ir concluyendo una última pregunta que está también súper fácil ¿qué es? esto ya lo hemos vivido pero ¿qué es el viernes de concilio o el viernes de dolores? opción A el viernes antes del domingo de Ramos opción B el viernes de la segunda semana de Adviento opción C el viernes de los siete dolores yo creo que todos en cabina ya nos miramos y sabemos la respuesta el viernes de dolores se celebra el viernes anterior al viernes al domingo de Ramos o sea la opción A la opción A es verdad el viernes muy bien muy bien muy bien esa respuesta pues esto es un espacio para también conocer para también compartir y para también interactuar con quienes nos acompañan en cabina cada programa pues agradecer a quienes han escuchado este vial de radio natividad hoy hemos compartido un tema bastante bueno y donde pudimos también pues escuchar la experiencia vocacional de nuestros hermanos quienes pues hoy nos acompañan en cabina por eso pues quisiera antes de cerrar el programa pues darle la palabra a ellos para que ellos mismos pues se despidan y si quieren agregar alguna palabra de la invitación que se les ha hecho pues lo puedan hacer entonces empezamos con Alexis bien Jefferson pues otra vez agradecerle pues por invitarnos a este a este bello programa configurando pastores y pues enviar un saludo a mi comunidad de Santísimo Salvador y a la comunidad que pues estuve asistiendo esta semana santa la comunidad de la llanada a todas aquellas personas que me acompañaron me apoyaron y que estuvieron ahí conmigo y pues invitar a aquellos niños que se sientan llamados por Dios en esa comunidad o en otras pues a que como dije anteriormente pues que se arriesguen que no es una vida perdida Porfirio y pues bien nada verdad que si agradecerle agradecerle porque fue una experiencia maravillosa venir y compartir con ustedes con todos los que nos escuchan y sentir que a partir de este maravilloso medio de comunicación la experiencia de Dios pude llegar a tantas personas y pues agradecidos y con las manos abiertas si en cualquier otro momento pues quisieran volver a invitar con mucho gusto y con mucho cariño volvería a compartir con ustedes y con toda la gente bonita que nos escucha a partir de este programa en Radio Natividad y bueno la voz la voz que ya pues ustedes conocen la voz de Juan José Pérez JJ Pérez por ahí en Instagram lo pueden conseguir Dios si si algo así algo así pues de verdad que muy agradecido primero con con el seminario que también nos permite esta experiencia con la diócesis de San Cristóbal especialmente en en Radio Natividad que también nos permite este espacio para compartir con ustedes para compartir nuestras experiencias también nuestras opiniones y bueno hablar de Dios hablar de Dios que es lo más importante enviarle también un saludo muy especial a mi comunidad don Cí oriundo de las tierras santas muy santas de las tierras santas del valle el valle capacho nuevo que también sé que nos escuchan con atención y con devoción con devoción también y bueno animar a todos los que nos escuchan a hacer promoción vocacional porque siempre necesitamos sacerdotes necesitamos pastores entonces promover a tantos niños jóvenes niños y niñas que como dice Leticia arriesguen a dar todo por Cristo bien y este nuestro seminario pues sigue avanzando y próximamente el 4 de junio ya lo decían tendremos la próxima convivencia de aspirantes al seminario agradecerles a ustedes hermanos en este camino de formación por la por aceptar la invitación y por venir a compartir acá en este programa de configurando pastores agradecer a quienes nos han escuchado a quienes este han sacado ese ratico para escuchar cada una de las reflexiones cada una de las cosas que a través de este programa pues vamos transmitiendo y quisiera concluir con una frase de un santo bastante grande de nuestros tiempos un santo del Opus Dei San José María Escribá de Balaguer que dice lo siguiente lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda sino un corazón enamorado de Dios entonces que nuestra vida que todo lo que hagamos pues sea en busca de cada día enamorarnos más de Dios enamorar cada día más nuestra vida de Dios pues nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la de la administradora Virgen María de Jerusalén muchas gracias por haber atendido a este programa de configurando pastores al estilo de Cristo muy buenas tardes y que terminen de pasarla muy bien y de seguir sintonizando la mejor música la mejor música católica la música de Dios que la escuchamos a través de la emisora católica de Tachera muchas gracias buenas tardes el señor es mi pastor nada me falta 101.7 FM presentó configurando pastores al estilo de Cristo no te vayas señor quédate conmigo porque anochece ya porque esta de los no te vayas